Bien, señores, y vamos ahora con otro tema, en este caso de actualidad y que está ocupando la agenda nacional. Vamos a pasar con nuestro compañero Edwin González, que se encuentra fuera de nuestros estudios con ese tema. Adelante, Edwin. Muy buenas noches. Así es, Laura. Buenas noches. Muchas gracias. Se trata de un tema que no sale de la agenda noticiosa nacional. El asesino silente, el cáncer, sigue costándole la vida a cientos de dominicanos, pero encuentra últimamente el trabajo de gente que logra rebasarlo, quienes se enfrentan contra él. Veamos los detalles a continuación. Pese a los esfuerzos de la ciencia, el cáncer continúa siendo una de las enfermedades más letales y más temidas en todo el mundo. Se atribuye a los distintos tipos de esta enfermedad ser causantes de la tercera parte de todas las personas que fallecen cada año en República Dominicana. Pero no todos caen vencidos por este mal. Testimonios como el de Fari de León quizás sean pocos, pero evidencian que el llamado asesino silente no es invencible. Yo soy sobreviviente de cáncer. En el 2010 yo fui diagnosticada con grado 3 de cáncer de seno, un cáncer bastante agresivo que se llama triple negativo. La noticia le auguraba un final funesto. Más que un diagnóstico, le parecía una condena a muerte. Que el cáncer lamentablemente es muy agresivo, que está muy avanzado, que mis posibilidades de vida eran muy pocas, y que en mí estaba si decidía continuar con el tratamiento, pero que yo no me garantizaban que me diera o no las terapias la garantía de vida. En ese momento yo entendí que tenía que seguir hacia adelante, e hice una promesa de que si yo superaba todo lo que me venía a ese reto, yo iba a dedicar mi vida a empoderar y ayudar a otras mujeres a que no pasaran por lo que yo estaba pasando. Luego de recibir atenciones en Estados Unidos, decidió hacer frente a su mal en su natal República Dominicana, pero al llegar a su tierra, el panorama amenazaba con agravar su estado emocional. Encontramos incluso personas tiradas en la acera, porque se acababan de dar tratamiento y no tenían fuerzas para pararse y seguir caminando, entonces me pareció inhumano. Milagrosamente, en lugar de desplomarse, con ayuda de los especialistas del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter, venciendo todos los pronósticos, Fari logró rebasar el cáncer terminal que la amenazaba. A partir de ese entonces, con la creación de su fundación Fases Dominicana, empezó a dar cumplimiento a su promesa. Inició una gran lucha a favor de los pacientes que atraviesan el Calvario, que gracias a Dios ella logró dejar atrás. Entendimos que una de las cosas que hacía falta aquí era una casa de acogida para esos pacientes que vienen, se trasladan desde el interior del país a darse tratamiento y no cuentan con el apoyo, familiares, aquí en Santo Domingo. La idea ha sido recibida con mucha alegría en la Liga Dominicana contra el Cáncer. Es una gran satisfacción poder trabajar de la mano con esta iniciativa que nos va a permitir poder expandir la ayuda que nosotros le damos a los pacientes de escasos recursos económicos que requieren tratamiento de quimioterapia. Hemos visto que la iniciativa es muy buena, porque vamos a tener apertura para ayudar a más pacientes. La casa de acogida alojaría mayoritariamente a mujeres con cáncer. Unas 50 personas serían beneficiarias de tratamientos psicoterapéuticos y la orientación alimenticia de nutricionistas. Algunos de los pacientes que han sufrido las consecuencias de carecer de los fondos para cubrir los costosos tratamientos y al mismo tiempo vivir lejos de la ciudad. Aplauden la intención de esta fundación. Muy bien, muy bien, porque así uno está más tranquilo, puede asistir a la cita temprano y está cerca del hospital. Yo he sabido de personas que económicamente tienen una situación, un estilo de vida estable y que por una persona que ha sido afectada con cáncer han perdido prácticamente todo y al fin y al cabo han perdido la batalla. Entonces entendemos que la frustración de lo que es una enfermedad costosa, una enfermedad que traumatiza a la familia, nosotros tratamos de hacer la carga un poquito más liviana. Ayudemos con nuestros pasos a la fundación. Para lograr ese sueño, importantes figuras de la comunicación y el arte dominicanos convocan junto a la Fundación Faces Dominicana a una gran marcha pro recaudación de fondos que este domingo 28 de junio tendrá como punto de partida el Parque Eugenio María de Hostos en el malecón de la capital. Este proyecto no es de la Fundación Faces Dominicana, es un proyecto del pueblo dominicano donde esperamos que empresarios, políticos, peloteros, el ser humano, el individuo común y corriente se una a esta causa, contribuya con ella porque es una causa de todo. El llamado es a la población en general. Se trata de una convocatoria que procura brindar asistencia a los dominicanos que no tienen otra opción que luchar contra un enemigo que los amenaza dentro de sus propios cuerpos. Llenos de deseos de vivir, luchan para vencer al llamado asesino silente así como lo hizo Fari, quien con todas sus fuerzas lucha por cumplir una promesa en pro de la vida de cientos de compatriotas. Voy a participar en la marcha y también voy a invitar a unas cuantas amistades para que vayan conmigo también. ¡Gracias!